¡Suscríbete al canal! Voy a tener que intentar pasarlo Creo que ya se paró la alarma ¿Me estás cubriendo? ¡Muy bien! Okey ¿Me cubre? De acuerdo La señal de Jack viene de arriba Sí, sí, sí Ahí voy Tengo unas complicaciones por aquí Y aquí nada más tengo una bala La muchacha está disparando Ustedes no estuvieron negociando la situación Ahí estás Ay Se ven yo por aquí había un... ¿Dónde agarré el escudo? Aguántame, aguántame, aguántame Aquí había agarrado yo un escudo, ¿no? ¿Qué fue en esa puerta? A ver, voy a ver Por aquí, ¿no? No, aquí no es ¿Dónde agarré yo el escudo? Ah Ah, aquí Ahí está, muchas gracias Escudo de este lado Y del lado del otro mesero, ¿habrá algo? A ver, voy a ver, que esta vez no me... Hace rato no me metí, pero... Igual aquí encontraba vida Y yo de... Pues pasando de largo, ¿no? Ah, no, mira, por aquí es el otro lado ¿Por dónde sale? ¿Por dónde salías? Estamos yéndonos pa' arriba ¿Por arriba? ¿No hay nadie? Ah, sí, 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 sí Turu, 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 turu He oído algo ¿Eh? ¡Lleva un arma! ¿Eso? ¿Fue ahí un tiro? ¡Deprisa! ¡Cúbreme! Uy, 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 uy ¿Ahí estás? ¿Ya quedó? No, falta, falta el bendito mesero Ajá Hijo de... ¡Qué beso, donde más le disparan! ¡Ah, donde se borran por detrás! ¡Hijo de este boss! ¡Hijo de este boss! ¡Hijo de este boss! ¡Debería bajarte! ¡Ah! ¡Salió de la madre este bato! ¡Ah, esta es! ¡A, esta es! ¡Déjamela! ¡Ah! ¡Uy, hijo de! Ahí está Ok Ok El mundito mesero creo que es el que se ve El mundito mesero Muérete, ya Gracias Aquí hay salida al exterior, ¿no? ¿Aquí habrá algo? ¿Vida o algo, por favor? No, no hay nada Maldición Ocupo para generar mi vida ¿Aquí hay algo más? ¿Tampoco? ¿Qué? ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Está disparando! ¡Cúbreme! Necesitas este pilar, ¡neces este pilar! ¡Uy! 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 ¡Te quedó! ¡No somos! ¡Te estás acercando a la posición de Jack! ¡Sube! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Esto se complica, ¿sabes? ¡No está tan sencillo! O sea, sí, sí, sí! ¡Si estuviera aquí, tal vez haya más ayuda! Pero, bueno, supongo que tendría que estar monitoreando también las posiciones. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Esta es! ¡Yo! ¡Lo has recibido! En la red de Kilian se ven defensas automáticas de la planta superior. En el D-Pal tienes más información. Ok. Eliminamos una. Por aquí no pasa nadie. Tengo que eliminar esta otra. Ahí está. Estupendo. ¡Puede de haber otra! Sí, 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 sí. Exactamente. No le di nada. No le di nada. ¡Hijos de misterio! ¡Maldición, maldición, 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 maldición! ¡Te generas, regeneras, 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 regeneras! Ahí está. Ahí estás. Ok, ok ¿Son todas? No, 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 falta una, falta una Se descansaba de ladito, no se ve Aquí no puedo poner el cubierto porque es redondo Estas Ok ¿Y ahora qué? Voy a tener esto, ¿recargo? Eso es, Joe, está sobre su señal Ok Se acabó, voy a despedir a todo el personal de seguridad No te preocupes, te ahorraré el trabajo ¿Sigler? Sí Te voy a sacar de aquí, ¿puedes caminar? Creo que sí ¿Cuánto cuesta que lo dejes aquí? ¿Cómo? Esto lo haces por dinero, ¿no? Te pago el doble de lo que vayas a recibir Para que te marches Cállate antes de que acabe contigo ¿Qué te pasa, viejo? Ya no hay bien ni mal Todo es un negocio Ponte precio Ponte precio, no man Espera No lo hagas Está intentando meterme con mi investigación Te he dicho que estoy pensando Si te pego un tiro antes de que Ziggler y yo nos marchemos No manches, ¿por qué te distraes, hijo? Ah, su mecha No manches, el vato, mira No, pico, aquí hay acrobata ¿Estás bien? Sí, me he roto el hombro La misión ha fracasado y me parece que Killian me ha destrozado el ego Ponte cuja vacío Ya le llamo Bueno pero no te vamos a dejar el video por aquí Así que muchas gracias por ver Dale que si te ha gustado Solo si te ha gustado Si te ha gustado Compartame por sus amigos Si no se haology Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Si no te ha gustado No te ha gustado No te olvides No te olvides Porque además Creo que así alcanzaba A terminar la misión Que no se era tan bueno Pero no me damos Si Es un Sí, lo que se queda Pero Si te le dejamos Pues Nos vemos en el próximo video Hasta luego Y Adiós